A los tesalonicenses, en su capítulo 3, del versículo 13 al 16 Lo tenemos todos hermanos, segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses Tesalonicenses, veamos del versículo 13 al versículo 16 Y vosotros hermanos, no os canseis de hacer el bien Léanlo otra vez y sufráyelo Y vosotros hermanos, no os canseis de hacer el bien 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta A ese señalarlo, y no os juntéis con él Para que se avergüence Tengan cuidado con esa gente mala, perversa Están en la iglesia pero no son creyentes Versículo 15 Dice, más no lo tengáis por enemigo No, eso no, me libre Dios hermano Si no, amonestable como a hermano Y el mismo Señor de paz, os de siempre paz en toda manera El Señor sea con todos vosotros Oramos Padre, gracias por tu palabra que ha sido leída Y gracias Señor por tu palabra que será puesta y propuesta En el corazón de la iglesia Ayúdanos a entenderla A aplicarla A aplicarla y aprofundizar donde tú quieres que lleguemos Bendice a los miles y miles de oyentes Aquellos que a través de las redes cibernéticas Nos siguen Bendice a los más y más que vaya con una palabra de bendición Para sanar el corazón, sanar el alma, el espíritu y nuestro cerebro Señor, queremos ser salvos No nos queremos perder Para eso somos cristianos Para perseverar Si alguno está enfermo, sánalo Aquel que ya lo sanaste Muchas gracias Señor Lo rogamos en el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias Señor Pueden sentarse hermanos Y denme su tiempo por favor Quiero, quiero hablar de algunos hábitos de la vida De la vida consagrada a Dios Dije hábitos de la vida consagrada a Dios Porque hay hábitos que son de una vida carnal Pero, pero no debe de caber en nosotros los malos hábitos Deben de caber en nosotros los buenos hábitos Hay que, hay que depurar la vida cristiana Digan conmigo, depurar Por eso es importante que la iglesia elija a sus líderes Es importante que la iglesia haga una depuración Elija a sus diaconistas, elija a sus diáconos Es importante ¿Por qué? Porque ustedes conocen los malos hábitos de cada persona Alguien dice, pastor, usted los conoce Frente de mí nadie critica, nadie dice nada Pero lo más que usted se va La esposa lo conoce mejor que nadie Por eso los malos hábitos Es importante que nosotros los vayamos exerradicando ¿Qué es un hábito para ustedes? Los hábitos que voy a hablar son de la vida consagrada a Dios Los hábitos, buenos hábitos que voy a hablar Son los que están apegados a una vida consagrada a Dios Jesús dijo, el buen árbol no puede dar mal fruto Y el mal árbol no puede dar buen fruto O sea que es imposible De los espigas o de los abrojos o de los matorrales Que te dé una uva o una manzana Es imposible que un palo malo te dé frutos buenos Pero sí es posible que un árbol bueno dé frutos buenos Y ahí está la gran metáfora de Jesús No se preocupen, por su fruto los conoceréis Solo vayan conociéndolos Solo vayan conociéndolos al pie de la letra ¿Qué es un hábito? Son todos aquellos elementos que en la vida se nos instaló Y los aprendimos Y nosotros somos como esponja La esponja es que todo lo absorbe Usted mete una esponja al agua Se llena de agua Los hábitos se nos pegan a nosotros Y nos hicieron costumbre Digan conmigo, costumbre Mal hábito Un costumbre, por ejemplo Usted agarra un machete y va a visitar a una persona Y está la parte de un árbol Está picando el palito, hermano Pues sí, hermano Hermano, le va a picar el árbol a la hermana Cállese, hermano, no diga eso Otro hermano, agarra una piedra y dice a pedrearlos Hermano, la casa Qué mal hábito, hermano Qué cosa se nos pega Un salvadoreño se conoce ¿En qué, hermano? Por lo metido que dice No, hermano Un salvadoreño se conoce Se conoce exactamente Un salvadoreño De verdad, hermano No todos son malos Hay gente muy buena Con buenos hábitos Y hermanos Son cosas así Usted va a visitar a alguien Yo vi una hermana que Llegó por allí Y visitó a una familia Y la hermana tenía un jardín De flores y todo Empezaron a platicar toda la mañana Y le digo yo A la señora Le va a romper todo el jardín Le digo yo Hoja por hoja Hoja por hoja Diente por diente, hermano Y sacando Hasta que dejó Sin hojas El pobre jardín, hermanos Y le digo yo Quite a la señora Porque le va a arrancar El palo Le digo yo Qué mal hábito, hermano Tenemos nosotros ¿Se han fijado? Qué mal hábito Donde quiera que vayamos Que queridos hermanos Ya Esos malos hábitos Hay que exerradicarlo Los buenos hábitos Hay que darle la bienvenida En este nuevo año En este año 2019 Hay que darle la cordial Y bienvenida A los buenos hábitos La fe El amor Y la esperanza Viva el Señor En el corazón De los buenos creyentes Esos serán buenos hábitos Wilmer Adorar a Dios Pero los malos hábitos Hay que erradicarlo Hermano Los malos hábitos Nosotros siempre enseñamos Que no se nos trabe la carreta Predicadores Directores Cantantes No Se acostumbren A los malos hábitos Amén Usted tiene un mal hábito Y ese mal hábito Es que cada rato Está moviendo el púlpito Pues sí, hermano Pues sí, le iba a decir Hermano Me van a botar el estrado Por favor, hermanos Otros Tienen un mal hábito Y dicen Pues sí, hermano Como yo les estaba diciendo Y agarran como que La cuerda, hermano Que están jugando cuerda Hermano No, no hagan eso, hermanos No, no Pues sí, hermano Nosotros aprendemos Un versículo Y ese versículo Hermano Aprendanse otros Este libro está grande 66 libros Hay bastantes versículos Pero a veces Se nos traba La carretilla ¿Verdad? Ah, hay un diseño Nosotros Que se nos trabó Dios le bendiga, hermano Aleluya Dios le bendiga, hermano Aleluya Dios le bendiga, hermano Amén Hermano Digan, amén Hermano Eso fastidia a la gente Nosotros Cambiemos Nuestra forma De ser O sea En otra palabra No fastidiemos A los oyentes No cansemos A la congregación No cansemos A la audiencia Los malos hábitos Hay que tratar De superarlo Y los nuevos hábitos Y los buenos hábitos Hay que aplicarlos Al corazón La monotonía Cansa Y aburre Cuando usted Es monótono ¿Saben qué es monotonía? Disculpen la pregunta Pero muchos quizás No lo saben ¿Sí? Es lo mismo de siempre Es igual Repetimos lo mismo Decimos lo mismo Y no somos idealistas Debemos tener Nuevas ideas ¿Verdad? No me vaya mal a entender No estoy hablando de eso Debemos tener Debemos tener Una forma mejor O sea Cada pastor Debe tener Nuevas ideas Cada iglesia Debe tener Nuevos métodos Nueva forma Nuevas cosas Para poder hacer Porque estoy seguro Y no me equivoco Que nosotros Queremos hacer todo Para la gloria de Dios Y lo queremos hacer Mejor cada día ¿Cuántos quieren hacer Las cosas mejor Cada día Para Dios? Denle un poderoso aplauso Al Señor En esta mañana Pero, pero Los malos hábitos Hay que Es radical Un día Un niño Un niño Fue llevado por su papá A un circo Y el niño Lo llevaron al circo Y el niño Vio un gran elefante Amarrado con una cadenita En un trozo de madera Y le dice al niño Papi Le dijo Un gran elefante Así tamaño Tamaña cabeza Grandes oreja Y como es posible Que está amarrado Con esa cadenita Y el papá Le dijo Ay hijo Le dijo Lo que pasa Es que ese elefante Desde cuando era joven Era pequeñito Lo amarraban Con esa cadenita Y el creció Amarrado Con esa cadenita En el palo Y el Aunque esté suelto Piensa que está amarrado Hermano Hay mucha gente En el evangelio De esa manera Esa cadenita Piensa que está amarrado Usted lleva una gallina Y la amarra De una patita Y la gallina Está amarrada Todos los días En una silla Usted la soltó Y la gallina No se va Allí está siempre Piensa que está amarrada Por favor hermanos ¿Cómo es que usted Va a venir a la iglesia Pensando que está amarrado Si conoceré la verdad La verdad Los hará libres Ustedes conocen La verdad La verdad Nos ha hecho libres Dejen lo que digan Lo que quieran Digan lo que digan Piensen lo que piensen Usted está fundado En la roca Y como biblia Levante su mano Alabe a su padre De misericordia Gracias al Señor Por eso Pero no haga Malos hábitos Yo tengo problemas Con los muchachos Siempre hemos tenido Esos problemas Con los muchachos Cuiden su forma De vestimentas Cuiden su forma De actuar Cuiden por favor ¿Qué hace un joven Cristiano Metido con los mundanos Que están fumando? Por favor ¿Qué hace una joven Cristiana Haciéndose amiga De las mundanas Y caminar como ellas Ser como ellos? Los malos Se pegan hermanos Las cosas malas Siempre se pegan O sea La Biblia dice Que las perlas Buscan las perlas El diablo El diablo Busca el diablo Los demonios Buscan demonios Y los adoradores Buscan verdaderos Cristianos Que también puedan adorar Como Jesús Lo dijo Pero los malos Hábitos Se nos pega A nosotros Piensa Que estamos atados No Siempre digo Y explico Donde hay más libertad Para vivir Es en el Evangelio Siempre digo Y explico Donde tenemos Más libertad Para amar a Dios Es en la iglesia Pastor ¿Y por qué Juliano no fue A la iglesia? Pues no quiso Póngale disciplina ¿Qué? ¿Por qué no vino Al culto? ¿Y vos qué sabes Por qué no vino? Vayan a buscarlo ¿Por qué no ha venido? Hermanos Si usted no quiso venir Porque no quiso Si usted vino Es porque Dios Lo trajo Si usted adora Es porque Dios Le pone nueva alabanza En su boca Si usted se arrodilla Es porque Dios Lo dijo Que así fuera Si usted dice amén Es porque Dios Nos ha dado Nueva palabra En nuestra boca Y estamos agradecidos Con Dios Amén Pero los malos Hábitos Para mí Hay que tratar De superar No me gusta Los malos hábitos Decir las mismas cosas Hermanos y hermanas Ya no estemos atados Todos los malos hábitos Ya es tiempo Educar nuestra vida cristiana Ya eduquemos Nuestra vida cristiana No somos igual Que los demás Alguien preguntó ¿De dónde salen Tus mejores sermones? Pues de mi oración Y de mi lectura Y de concentrarme con Dios Porque estoy predicando Todos los días Y no puedo repetir El mismo mensaje Porque ya lo oyeron Aquí Lo oyeron allá Y tengo Y tengo que tener cuidado Para no repetir Igual las cosas Porque se nos pegan Los hábitos O sea Ya es tiempo Que nosotros Podemos superar Los malos hábitos No somos igual Que los demás Medios ocre El tiempo Es tiempo De cambiar El medio ocre No quiere cambiar Y Dios Lo pone en el frente De nosotros Para que sean Aguijones Para mí Y el día Que Dios No me ponga Un aguijón No quiere Dios Tratar conmigo Y Dios Tiene que ponerte Un aguijón Un vecino Que te haga la vida De cuadrito Un trabajador Que te complica La vida Bueno Una persona Que iba en el autobús Y te insultó Le cae mal Venía a la iglesia No te sentás aquí Porque se sentó La otra señora Te siente mal Hermano Que hago pastor No hagas nada No lo voltees a ver Pero no hagas nada Pastor Porque Porque Dios Lo ha puesto ahí Para que sea Tu aguijón Y si Dios Te quita Ese aguijón No vas a producir Buenos frutos Hermanos Queridos Un árbol Bien bonito Un jardín Echando flores Echando flores Echando flores Rosas Giras Soles Y Aquel jardín Hermoso Y un día Descubrieron Que en el jardín Había un gran sapo Un sapo negro Y a la señora Se le ocurrió Matar el sapo Y sacarlo A los tres días El montón de son popo Destruyendo las plantas Se comieron Todas las flores Y destruyeron Todas las Todas las flores Todos los jardines No hubieran sacado El sapo Hermanos ¿Qué hacemos pastor? No saquen al sapo No lo saquen Es que estorben el grupo No lo saquen Es que estorben la iglesia No lo saquen Tengo muchos pastores Que están oyendo esto Que alguien Un miembro Allá que le hace La vida de cuadrito Allá atrás Que se complica Que se lleva Todo el corazón La basura Y quiere explotar En la iglesia Haciendo pecar a todo el mundo No se complique La vida Esos sapos Los necesitamos En la congregación Digan conmigo No somos sapos O sea Aquí todos somos Necesitados De parte del Señor Yo les digo No se compliquen la vida Aquí los ocupamos La iglesia Es un taller Un taller De carpintería Unos son plomos Otros son plomadas Otros son serruchos Otros son martillos Pero aquí los ocupamos A todos Hay uno que es plomada Que anda midiendo todo Hay otro que es un serrucho Anda cortando todo Hay otro que es un metro Anda midiendo todo Y hay otro que es una Que es una guaslopa Para haciendo hoyos En la madera Hoy hay otro que le gusta Andar calculando Calculadora de todo Pero todos son todo Y a todos los necesitamos En la iglesia Dios los bendiga por todo Pero amen a Dios Sobre todas las cosas Si atreve a agradecer A Dios por todo hermanos Pero todo hermanos Son necesarios ¿Está contento Chepito? ¿Ustedes están contentos hermanos? No pues Hasta yo estoy feliz hermanos Vaya Veamos el versículo 13 Como dice Y vosotros hermanos No os canseis de hacer el bien Eso es buen hábito Vamos a los buenos hábitos Para ir terminando rápido Y dice el versículo sagrado hermanos Mire Y vosotros hermanos No os canseis de hacer el bien No se canseis de hacer el bien Este otra vez viene a pedirme No dice Dicen que en esta calle De quebrada onda Había una anciana Que todos los días Sacaba una jarra de agua Y ponía una tacita Para que todo el caminante Pasara tomando agua ¿Es verdad? Vaya Vaya Me la contaron ayer Entonces Pero dicen que todos los días Pasaban los caminantes Y tomaban agüita Pero alguien un día Se le ocurrió De mal corazón Quebró la garra Es que siempre hay uno Que quiebra la garra Que bárbaro Ojalá que sea arrepentido ¿Verdad? Pero son buenos hábitos San Pablo dice No os canseis De hacer el bien Porque a su debido tiempo Lo cosecharemos Versículo 14 Si alguno no obedece A lo que decimos Por medio de esta carta A ese señalalo Y no os juntéis con él Porque te va a arruinar hermano Para que se avergüence ¿Saben como debemos De avergonzar a un enemigo? No haciéndole caso ¿Saben como podemos Hacer sentir ridículo A una persona? No le siga la La jugada Si usted le sigue la jugadita Lo hace importante Lo hace importante Pero si usted lo ignora Y no hay cosa más peor Que a una persona Se le ignore Eso duele Amén Eso duele hermanos Y veamos lo que dice Pablo Para que se avergüence Versículo 15 Más no lo tengáis Por enemigo ¿Y a quién vas a odiar tú? Ya no te dije Que Dios te lo puso Como aquí compu Hasta que se muera hermano O te muera vos Pero allá Allá al final Va a entender Lo que Dios hacía Por esa mujer Y por ese hombre Era de bendición Si no amonestable Como hermano Si no amonestable Como hermano Y el mismo Señor de paz O de siempre paz En toda manera Entiende la palabra Toda manera En toda manera Para ir a dormir Tengan paz Para ir a comer Tengan paz Y para ir a la iglesia Tengan paz Y se vayan de la iglesia Tengan paz Van donde el médico Lleguen con la paz Y va a decir el médico Esta señora O este señor Es cristiano evangélico Que paz tiene No renieguen Tenga paz El señor sea Con todos vosotros Primer hábito Obediencia Digan conmigo Obediencia Una de las mayores Evidencia De un verdadero cristiano Es la forma más amplia Que Dios nos bendice Como hijo Y somos obedientes Una forma Para calificar A un cristiano Verdadero Es que sea Obediente O sea Usted no puede darle Ni un ministerio Un privilegio A una persona Que es desobediente Eso lo prohíbe Las reglas De la iglesia Y lo prohíbe La palabra de Dios Que no se le puede dar Privilegio O delegar A alguien O con algo Si no es Obediente Primer hábito De una vida Consagrada De los creyentes Es que sea Obediente Porque vuestra Obediencia Dice la Biblia Ha venido a ser Notoria a todo Romano 16, 19 Por favor Le suplico Que abra su Biblia En Romano 16, 19 Romano 16, 19 San Pablo San Pablo dice En esta carta Porque vuestra obediencia Ha venido a ser Notoria A todos Porque las cosas buenas Hay que clasificarlas Así que Me gozo de vosotros Pero quiero que sea Sabio para el bien Y ingenuo Para el mal Nosotros somos Inteligentes Para el mal Pero somos Sabios para Muchas veces Para hacerlo malo Y Pablo Está diciendo Lo contrario Señores Sean ingenuos Para hacer el mal Y sean sabios Para hacer el bien No ocupan Más aclaración Esto Número uno Porque vuestra Obediencia Ha venido a ser Notoria A todos Y San Pablo Escribe a los hermanos A Filipo Y le dice Que nos veamos Todos como superiores O sea Cuando hablamos De superiores Nadie es más Y menos que nadie Todos somos iguales Ante Dios Pero Hay una identidad La obediencia Con los cristianos Obedientes Dios no tiene problema En la lista negra Del día del juicio La Biblia Habla que los desobedientes No pueden heredar El reino de Dios Y aunque prediquemos Bonito Y cantemos bonito Pero si no somos obedientes No podemos ser salvos Fue la única condición Que Dios Le presentó a Israel Ser obediente No existe Otra condición Para ser obediente Porque la persona Siendo recepcionista Se gana el grado De ser Subgerente De una empresa Bancaria Por la obediencia Y porque Llegaron a ser Mayordomo Por la obediencia Todos los trabajadores Se fueron a las cinco Y él se quedó Botando la basura Él se quedó Limpiando los escritorios Limpiando la silla Limpiando la computadora Y dice el gerente No tengo más confianza Que en este O en esta Para darle Mi lugar La obediencia La única condición Para ser bendecido Es la obediencia Deuteronomio 28 1 al 2 Ayúdeme por favor Deuteronomio 28 1 al 2 Nos vamos al antiguo testamento La obediencia Es una De las mejores Virtudes El hábito De una vida Consagrada Usted tiene una vida Consagrada Dios Usted tiene un buen hábito Que es la obediencia Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos los mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Y vendrá Sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios Quieren ser bendecidos Sean obedientes Creen que yo no quiero Ser bendecido más Yo quiero ser más obediente Hermano Hay que ser obediente Pastor Por eso Que se aprovechan de usted Bueno Hay que ser obediente Pero uno debe ser tan obediente Primero a Dios Amén La única condición Para ser bendecido Es ser obediente Cuando uno es obediente No hay problema Hay reglas Que se deben cumplir Hay normas Que hay que someterse Amén Siempre el problema De todas las Las iglesias Hermano Venga hacia la hora exacta El culto El culto a las nueve Usted viene a las diez ¿Será desobediente? Deja a las tres Noven a las cuatro Hermano Busquen la silla De al frente Por favor Hasta que el servidor Lo traiga de arrastrado Haciendo ganan Por basón Viene Ah, lo sientan A la fuerza ¿Qué necesidad hay de eso? Que lo vengan Trayendo la fuerza ¿Qué necesidad hay de eso? La obediencia es todo A mí nadie me manda Ya está en la lista negra Papá Ya, ¿cómo? Yo puedo decir eso A mí nadie me manda Primero a mí me manda el Señor Segundo Yo soy autoridad Sobre la iglesia Pero sobre mí Hay una autoridad Hay un distrito Hay un presbítero Está el comité ejecutivo O sea, somos Tenemos autoridad Así, así, así ¿Por qué? Porque nadie es autónomo Y la iglesia Debe de aprender Que la mejor virtud Es la obediencia Practicar una vida plena De obediencia Es tener una bendición De Dios Dos Otro hábito De la vida consagrada De Dios Estos hábitos Solo son de una vida Que alguien Se consagra para Dios Claro, usted no se consagra Para Dios Deja mucho que desear ¿Quién es la persona Que más problemas Dan en la iglesia? Los que no son obedientes Los que no se consagran Los que no tienen Buenos hábitos Número dos Un buen hábito De la vida consagrada De un creyente Es practicar Una vida plena de oración Si usted sabe Que es cristiano Tiene que orar Por usted lo digo Y por ustedes Ustedes deben de orar Para eso somos cristianos Amén Nuestro mejor argumento Para vencer Una vida apegada A la oración ¿Cuánto creen Que la oración Es el mejor argumento? Amén Nadie puede vencer Vistiendose bonito Cantando bonito Hablando bonito Nadie puede vencer La vida cristiana Haciendo cosas bonitas Todos podemos ser Vencedores Y victoriosos Con una vida entregada De oración Al Dios Todopoderoso ¿Cuántos quieren dar Un fuerte gloria A Dios por eso? La oración Te reviste de paciencia Nuestro mejor argumento Para vencer Es la oración Hecho 2 42 Por favor Vayan Hecho de los apóstoles Capítulo 2 Versículo 42 Vayan Muevan la Biblia Y los demás Hecho 2 42 Dice la Biblia Estas palabras Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el repartimiento Del pan Y en las oraciones Y el Señor Añadía a la iglesia Los que habrían De ser salvos ¿Saben en qué sentido La vida de fe? La vida cristiana Estaba pegada A Dios En comunión plena La oración Si la gente Orara más Menos problemas Diera Si la iglesia Fuera más De ayuno Y de oración Menos complicación Hubiera Fuera más fácil La oración Es como un aceite Que lubrica Las piezas De un motor Y si usted Ora más Se entrega más Ama más a Dios Será más fácil Servir a Dios Amén Primera de Tesalonicense 5.17 Primera de Tesalonicense 5.17 Dice la Biblia Oral Sin cesar Ya estuvo Solo eso es lo que dice El versículo 17 Oral Sufrá yelo pues Vaya marquelo Oral Sin cesar Eso es todo La oración Es un hábito De una vida consagrada Ustedes creen Que una persona Que está consagrada Para Dios Le es difícil Orar No No Ustedes creen Que una persona Que tenga Una vida consagrada Al Señor Le es difícil Hacer una oración No 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 le es difícil Cuando el líder No llega Al grupo Solo llegaron Tres O dos Dice la persona Vámonos Que no haya culto Porque nadie vino Nadie vino Y usted Usted con una vida consagrada Alguna oración Debe de hacer No puede orar usted Fíjese que no Pastor No le da pena No le da pena A usted hermana No puede orar Orar sin cesar Entonces no es cristiano Entonces no está consagrado No le está Número tres Producto de una vida consagrada Dios Es un buen hábito Número uno Obediencia Número dos Oración Número tres Seguir a Dios Sobre todas las cosas Es un buen hábito Es un buen hábito Seguir a Dios Sobre todas las cosas Fue Dios Quien te llamó Fue Dios Quien puso los ojos En usted Es Dios Quien te salvó Es a Dios A quien le sirves Entonces ¿Cuál es el problema? Tercer hábito De una vida consagrada A Dios Para este año Dos mil diecinueve Depender totalmente De Dios Seguir a Dios Sobre todas las cosas ¿Qué te desanima a ti? Respóndame con toda sinceridad Usted dice Pastor A mí lo que me desanima Es estar enfermo Yo sé que es Un desánimo grande Estar enfermo Pero Dios Es tu doctor Por excelencia ¿Qué te hace Alejarte de Dios? Consagrarte Para Dios Seguir a Dios Sobre todas las cosas Cuando fue Dios Cuando fue Dios Que te llamó Fue Dios Que te preparó Fue Dios Que te capacitó Y fue Dios Que te salvó Entonces ¿A quién le vas? Cuatro Depender de la totalidad Del Espíritu Santo Es un hábito Depender En la totalidad Del Espíritu Santo Una dependencia Total Del Espíritu Santo Una dependencia Absoluta De la persona divina Como dice la alabanza Ya no hay lágrimas En tus altares ¿Quién llora Ahora en la presencia De Dios? Número uno La gente No está creyendo A Dios Número dos La gente Ya no se consagra Y número tres La gente Ya no quiere Depender Del Espíritu Santo Ya no quiere Ser amante Del Señor Ya no quiere Ser amante Del Señor O sea, pastor Yo soy cristiano Lo único que no oro Fíjese Pues no son nada Pastor, mire Yo soy cristiano Evangélico Lo único Fíjese hermano Que a mí no me queda Chance Para estar orando Como ustedes Debe de orar Una dependencia Total Ser amante De la comunión Con el Espíritu Santo Comunión con Dios Imagínense Esta cantidad De personas Que tenemos Aquí Si todos Tuviéramos Una íntima Comunión Con Dios Hiciéramos Vibrar Este altar Tuviéramos Que recibir Señales De Dios Prodigio De Dios Sanidad Divina Los enfermos Se fueran Sanos Los muertos Se pueden Levantar Y los pecadores Se pueden salvar Una íntima Comunión No hay diablo Que se quede No hay infierno Que no tiemble En la presencia De Dios Denle a Dios Gloria A Dios En este día Hermanos Me duele El alma La gente Más carnal Que espiritual Y por eso Que nos portamos De ese tamaño Esa es una muestra Que la gente Es más natural Más carnal Que espiritual Y por eso Que actuamos De esa manera Por eso Que actuamos De esa forma Si fuéramos Más espiritual Les aseguro El diablo No tuviera cabida Con nosotros Número cinco Tener una vida Llena de alabanza Para Dios ¿Quién te cierra La boca Para que no cantes? ¿A quién le tienes miedo? Tener una vida Llena de alabanza Para Dios Una vida De alabanza En plena Para Dios Ya la gente Hay que entretenerla Con otro cuentecito Para que alabe a Dios Óyame ¿Cómo es posible? Los pastores Hacen grande fuerza En los púlpitos Casi quieren A la gente Convencerla Que se coman La palabra Porque a la gente Ya no le entra nada Hermano No hay necesidad Que nos estén diciendo Que debemos De alabar A Dios Cuando la unción De Dios Cae En el corazón De la iglesia Y vivimos una vida Consagrada Para Dios No hay necesidad Que alguien Nos diga Aplauda Sirvan a Dios Canten a Dios Todos tenemos El derecho De poder expresar Lo que para Dios Tenemos y podemos decir La gente Agradecida Con Dios Hermanos Yo me recuerdo Que antes Cuando uno Predicaba Yo estaba recién Ingresado al ministerio Usted predicaba Bajo una cobertura Divina del Señor La gente La gente La gente se ponía En pie Y la gente Aplaudía Y salía Corriendo Diciendo Gloria a Dios Hermano Hoy la gente Corre Pero para el servicio Hermano Hoy la gente Corre A responder El teléfono A pleno culto El teléfono Le suena Y sale sonando No rompa La comunión Con Dios Amén Tener una vida En comunión Con Dios Alabanza Para Dios Que tus labios Sean puros Para adorar a Dios El número cinco Tengan una vida Llena de alabanza Para Dios Es un buen hábito Ese hábito Nadie tiene que robarte Lo aprendan Hermanos Quisiera aprender Ese nuevo hábito En nuestra vida Tener una alabanza Plena para Dios Que tus labios Sean puros Para adorar a Dios Que los demás Sientan la bendición Cuando tú alabas a Dios Seame honesto Verdad que cuando Alguien canta Sin consagrarse Para Dios Se siente aburrido Hermanos Se siente como Aguacate sin sal Pero cuando alguien canta Aunque sea poquito Una alabanza Pequeña Aunque sea la misma Pero con una vida Consagrada Se le siente el sabor Se le siente la unción Se le siente Aquel Aquel Síntoma De bendición De Dios Como se le siente Porque los labios Están puros Ay hermano Yo le pido un favor No saquen al indio No vayan a sacar Al indio Porque sus labios Deben estar puros En otras palabras No saquen la caja Del lustre Para que se me entienda No saquen esas cosas Para que tu labio Estén puros Pues Que bonito Haber predicado Tan bonito Y la gente se gozó Y después Yo lo maltrato A usted psicológicamente No Eso no se hace Si quería Morderse la lengua Mordétela Pero no diga Eso hermanos Que lo que los demás Sientan la bendición De Dios Cuando usted Alaba a Dios Que sientan la libertad Y la solvencia moral Para adorar a Dios Como usted va a cantar Puro Como usted va a tener Un corazón limpio Como usted va a tener Un corazón limpio Odiando a su esposa Peleando con su familia Odiando a su suegra Odiando a los vecinos Odiando a todo el mundo No Nuestro corazón Debe estar puro Para poder adorar El nombre Del Señor Jesucristo O sea El corazón puro Que se sienta La libertad Y la solvencia Cuando alguien Vino aquí Y se le olvidó Lo que iba a decir Yo digo Está cruzado Y yo siento que Hermano Que yo le bendiga Y que yo hermano Que yo le caigo el micro Yo digo Este anda maloso Nah Este no Este no está en nada Digo yo Hermano discúlpeme No era lo que iba a decir Pero yo hermano Yo yo Mira yo digo Nah Este está mal Delante del Señor Pero cuando alguien Se le siente el sabor Empieza a hablar Y se le siente la dulzura Como una miel Que destila del panal La iglesia recibe La bendición de Dios Los labios que alaban a Dios Deben estar puro El corazón que alaba a Dios Deben estar puro Todos ustedes Deben estar puro Delante del Señor Jesucristo Que sienta libertad Y solvencia moral Para poder adorar a Dios Que tu corazón Este purificado Tu labio Tu conciencia Usted le puede preguntar A la verdadera esposa De los ministros De los pastores Pregúntele Alguna vez Un hombre de Dios De verdad Dígale Mire Séame usted honesto Hermano Con todo su corazón Y su esposo Y su esposo Nunca le ha levantado La mano Dice No Nunca El mío Si a cada rato Me pasa pescoteando Es que no es creyente Hermanos Yo llego cansado Vengo de manejar Tres, cuatro, cinco horas Muchas veces De estar De todo Yo no me pongo en el portón Pipi Pícaro Abra No Yo no No Yo no Yo me bajo Yo solo lo abro Y todo Y como te fue Bendecido Super bendecido Estoy bien Gracias al Señor Bien No te siento bien Te siento bien Bateado No Estoy bien Estoy bendecido Gracias al Señor Estamos en victoria Porque usted Debe tener un corazón Limpio No le pregunto Cuanto quieren oír Porque usted Está muy bien Hermanos Yo tengo Que tener un corazón Puro Un corazón limpio Yo hablaba con la hermana Hermana le digo yo Los hermanos Que tienen el privilegio De hacer el pan Para la Santa Cena Tienen que estar En plena comunión Si o no Yo se lo explique Los hermanos Que hacen el pan Para la Santa Cena Tienen que orar Antes de hacer Una oración Y hacer el pan Consagrado para Dios Los hermanos Que hacen el vino Para la Santa Cena Tienen que tener Plena comunión Con Dios Porque lo que le damos A la iglesia Es bendición Esto es bendición Para la iglesia Por eso Nuestro hábito En este año 2019 Es tener una vida Llena De alabanza Para Dios Y los labios Y los labios Sean puro Delante del Señor Amén Número 6 Otro hábito Y con esto Nos vamos Dar a Dios Y a nuestro círculo Inmediato Hermano Aprendan ese hábito Dar a Dios Y a nuestro círculo Inmediato Usted no le da a Dios Ni le da a los demás Está mal Primero Demole a Dios Y a nuestro círculo Inmediato Usted dice Traigo un pastel Para mí solo Y los demás Que se lo lleve a Judas A vos que te lleve a Judas Vos están mal El círculo Más inmediato Es tu familia ¿Cómo es posible Que tú Vas a invitar A tu cuñado A tu sobrino Y tu mamá La dejan en la casa Cuidando la casa Y te vas Para el pollo Campero Un día te va a pesar Cuando esa viejita Se muere No llores hermana Solamente estoy predicando Contrólense hermana Contrólense Eso te va a pesar Es que estoy recién casado Y mi esposa Es la primera Con ella me voy yo No Tu mamá Y tu papá Son los primeros Están contigo Dar a Dios Y a nuestro círculo Inmediato Los hijos ¿Creen ustedes Los hijos Para quien Para quien proveen Siempre Para su mamá Para su papá Dice Lucas 6 38 Mira lo que dice Gócese con esto Lucas 6 38 Saquen esa Biblia O muevan esas Tablas A mi no me interesa Que ustedes Anden Biblia Impresa O anden tablas Es pecado Pecado es no Vivir la palabra Herman Lucas 6 38 Vean Abran su teléfono Lo que andan Biblia en su teléfono O en su tabla Lucas 6 38 Dice la palabra de Dios ¿Lo encontraron? Dice Dad y se os dará Medida buena Apretada Remesida Y rebosando Dará En vuestro regazo Porque con la misma Medida Con que medís Os volverán A medir Está bien Está bien Den a Dios A Dios Pero Den al círculo Más inmediato Dad y se os dará Siembren Medida buena Apretada Remesida Y rebosando Dará En vuestro Regazo Es decir El recipiente Va lleno Va lleno Pero Nosotros Hacemos lo contrario Nosotros le damos A alguien Donde podemos Sacar provecho Ah El medio Yo le voy a dar Ella no me dio No le doy nada No le mandó nada Hicieron para el 24 Hicieron para el 31 Y no me mandó nada Así que tampoco Le mandó nada Está bien Piénsalo Pero no se llene La boca de basura No lo diga Ya pecó con eso No lo haga Y le va a llevar Boa al vecino Tal vez veneno Dice Pero que le voy a llevar Dice Hermano No haga eso Dad y se os dará No se mete en problema Apretada Remesida Rebozando De De lleno El plato De la taza llena Manda la bolsa Apretada De llena Os volverán A medir Con la medida Que me dice Cuando venga El regreso No me culpe a mí Usted sembró eso Amén Yo hablaré con los demás Yo hablaré con tus hermanos Con tu familia Ya lo hablé Dice yo no he dicho nada Pastor Yo no dije nada O sea Con lo que tú me dices Te van a medir Con lo que tú haces Te van a hacer La pregunta es Que ganan ustedes Con llenarse de basura El corazón Tranquilo No se muevan No se muevan Tranquilo Que ganan ustedes Con llenarse El espíritu De malas intenciones Que bien me puede ir a mí Odiando a una persona Cuando Jesús dice Amada a vuestros Con la medida Con que medir Os volverán a medir O sea Yo no puedo medirte De otra manera Yo no Es Dios Que lo va a hacer Es un hábito Dar a Dios Y a nuestro círculo Inmediato Pablo escribe A los filipenses Y le dice Esta palabra Haced bien Mayormente A los de La familia De la fe Y no os canséis De dar Y hacer El bien Al círculo Más inmediato Lo que está cerca De ti ¿Quién es la persona Más inmediata De ti? Tu mamá Tu padre La iglesia Tus hermanos De la iglesia Es todo eso Se hizo una cena Valga Redondancia Y a resurgir Se hizo una cena En un grupo Le digo Lo hermano Felices Estamos contentos Gracias a Dios Por lo que estamos aquí Y por lo que no vinieron Se la perdieron Pero gracias a Dios Por ello también No pudieron venir Pero no nos podemos amargar Comamos Y sobró comida Y la disfrutamos Pero no estamos amargados Hicimos una oración Por los presentes Y por los ausentes Y por los que se iban a morir Pues si hermanos Porque no sabemos Este año 2019 Aquí en Dios ¿Verdad? Pero nosotros No podemos amargarlo Yo solito Estoy aquí Abandonado En esta casa Nadie ha venido En este fin No se preocupe No se amargue No se complique La vida El hábito Que debemos De acostumbrar Es Que Dios Está con nosotros Sí hermanos Pero no nos amarguemos No se complique La vida cristiana No se ha perdido Lo bonito Pues O sea No No embarra todo Pues No 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 confunda La pepinesa Con la mayonesa No lo confunda Pues Usted hizo un culto De acción de gracia Y nadie vino Y se quedó Con el Pailada de sangre Mejor hermano Lo va a vender Sacapisto Eso no se complique Primero No vino Ni el pastor Se la voy a pegar Yo ya estoy acostumbrado Que me pegue hermano Si por nada No me matan esto Estoy acostumbrado Y el segundo Que la voy a pegar Es al líder Fauto Se la voy a pegar Porque no vino Y ¿Vos te crees Que eso Lo va a hacer daño A nosotros? No vino Wilmer Ya va a ver Como no le iba a pagar El viaje Por eso que no vino El culto No se preocupe hermanos Ahora ¿Quién se va a comer Todo esto? Vos comételo Tranquilo Pero no No te amargues No te compliques La vida No confundas Mayonesa Con la pepinesa No lo hagas Porque nuestros labios Deben estar puros Delante del Señor Usted dice Nadie vino ¿Qué importa? No vino el líder No vinieron Nadie vino Es que siempre me quieren Aunque no vinieron Yo sé que siempre me quieren El diablo Les puso una cascarita Se resbalaron Y no vinieron El diablo Es que no me quieren Pero Dios Si nos quiere A todos por igual Esa es una mente De Dios Es un corazón De Dios Es una mente Que tiene la gracia De Dios Y nos vamos con esto Número 7 El hábito Que debemos De fomentar Nosotros Perdonar A los demás Cuántas veces Perdone a los demás Más sano serás En el alma Dice la Biblia Que Job Cuando se enfermó Han visto La lectura Del gran profeta Job Y dice Job El Todopoderoso Me sometió a juicio Y el Todopoderoso Me provocó A una gran enfermedad Incurable Pero dice Job El Todopoderoso Lo permitió Y hasta cuando yo Oré Por mis enemigos Me sané ¿Ve? ¿Quieren sanarse Ustedes hermanos? Oren por los enemigos Que tiene Eso es duro hermano Pero oren por sus enemigos Para que se sanen Una hermana Testificó En una campaña Y dice hermano Yo me sané De un cáncer Pero saben Cómo me sané Y todo esperando ¿A qué doctor fue? No dice Yo me sané Del cáncer Hasta que perdoné A esa familia Que está allá Dice Eso es duro hermano Nuestro hábito En este año 2019 Es perdonar A los demás Aunque tu hermano En carne Te haya hecho daño Y aunque tu propia madre Te haya hecho daño Y aunque los mismos hermanos De la congregación Donde están reunidos Te hayan hecho daño Que importa El que perdona Se libera Y el que perdona Dios lo perdona Perdona Y serán libres Delante del Señor ¿Cuánto alaban Su nombre? Qué bonito es eso Cuando perdona Tú sanas el alma Y eres libre Delante del Señor Efesios 4 26 27 Vean lo que dice Efesios En su capítulo 4 Versículos 26 Y 27 Pura Biblia Hermano Airaos Pero no Pequéis Si no es pecado Enojarse No es pecado Pero usted no le conviene Hermano Usted padece De la atención Y muere Airaos Pero no Pequéis Hay hermano Con una Cólera Lo mandan Al hospital No, no, no Airaos Pero no Pequéis No se ponga El sol Sobre vuestro Enojo Pastor Explique eso Que no te dure El enojo Hasta la noche Que no te dure La amargura Hasta la tarde Que no te dure No se ponga El sol Sobre vuestro Enojo Ni deis lugar Al diablo Ese diablo Malo Anda por donde quiera Hermanos Hermanos Yo iba para una festividad Y estaba Parqueado Detrás de unos carros Hermanos Y un hombre Corriendo Casi nos pega Todos Y el hombre Sacó la mano Y dijo Apártense Por cual Y así con la palabra Nos insultó A todo hermano Y yo bajé El vidrio Y iba con mi corbata Y yo le quedo viendo Yo lo bendiga hermano Me dijo No le da vergüenza A usted Le digo Hermano Por favor Hermano Contrólense Díaz conmigo Me controlaré